Estoy a punto de llegar donde normalmente me desvío hacia abajo, agarro así por ese montecito y luego voy hacia aquella loma y detrás de esa lomita está el socavón, pero lo agarro por abajo. Recién estoy decidiendo que en esta ocasión no voy a bajar, no voy a bajar, voy a seguir por arriba de la loma y voy a salir, no voy a llegar al socavón, voy a salir al primer puerto que está después del socavón, directamente. Ya hace tiempo que quiero hacerlo y siempre digo la siguiente y la siguiente y la siguiente y me parece que esta es la siguiente, está bien bonito mira, nada más miren que chulada de lomo filo, está bonito se suda un ratito para llegar, nada del otro mundo insisto, pero está muy bonito, muy bonito. Es inevitable coleccionar algunas espinas en el trayecto, porque papita no está. Pero es una experiencia diferente, como me gusta decir, lo mismo pero diferente. Y precisamente por eso hoy subo la loma, bajo para aquel lado, llego al puerto que está después del socavón. Lo único es que el terreno es bastante inestable. De hecho aquí en el trayecto se han zafado varias piedras que pienso que están muy firmes y al momento de hacer fuerza para jalarme de ellas se han desprendido. Pero en fin, es parte, es parte de este, de esta aventura. Está preciosa la ruta, me gusta mucho. Bien, entonces, continuamos. Gracias. Gracias. Gracias.